¿Locura? ¿Todos se fueron locura ya? ¿O todas faltan? ¿Locura? 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 ¿Loc se fueron ya aunque los corros procura de estos turnos cura bueno para siempre el nombre de su grito locura nunca la obra está muy libre ahora el nombre de jesús me enseñó pero ahí por ahí deje de vivir la vida abundante que jesús lo dio en la religión público barrio en el libre de dios la gracia de jesucristo dale la honra y la gloria a mi hijo de jesús nazarén dásela me doy toda la gloria y toda la honra mi señor gracias Dios gracias Padre Celestial gracias gracias Señor Jesús por esta libertad tan hermosa gracias por tu sacrificio gracias porque no fue en vano Señor mi alma te alaba y te adora Señor te doy mil gracias muchas gracias por lo que has hecho en mi vida y en mi familia muchas gracias Dios te adoro Señor te adoro con toda mi mente con toda mi alma con todo mi corazón amén gracias Jesús amén gracias Dios felicidad hermana ok gracias hermana felicidad hermana gloria y misura jesús nazarén que usted la liberó hermana gracias sin parte de gracias gracias de verdad por su vida que Dios nos siga bendiciendo grande y abundantemente a mi hermano manténgame 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 siempre en oración hermana gracias gracias ¡Gracias!